¡Suscríbete al canal! Y orgullosos daremos un paso más Somos latinos del corazón, somos un espíritu emprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color Somos belleza, somos chambal Este es un sentimiento que llevamos por dentro Y no se puede comparar Con orgullo diremos, somos chambal Somos latinos del corazón, somos un espíritu emprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal